A comienzos del 2020, poco o nada se hablaba sobre una pandemia. Nosotros íbamos a Uruguay a estacionar la Vipo para regresar nuevamente a Buenos Aires a realizar unos trámites. Nunca nos imaginaríamos que pasarían casi dos años hasta poder volver a verla. Con muchas dudas y miedo, 22 meses después, nos embarcamos en el buque bus dispuesto a recuperarla y volver a la ruta. Acompáñanos hasta el final de este video y entérate del desenlace de esta nueva aventura. Cuéntame, ¿dónde estamos? Estamos en el terminal del buque bus de Argentina. Estamos por cruzar a Uruguay a buscar a la Vipo, finalmente. ¡Por fin! Sí, así que hay bastante ansia de ver cómo está. ¿Tenemos que entregar ahí el pasaporte nada más, no? Los cositos de embarque. El pasaporte y la tarjeta de embarque, sí. Me mandan reporte del lugar. Mamá, ya hice pipí, hice mucho pupú, me dieron un palito de premio porque me corté bien. No me escapé y me dejé limpiar las paticas con tallitas de bebé, con fotos de Evides. ¿De dónde está el lugar? El lugar la dejamos con los Yokos, nuestros amigos del alma, porque no sabemos cómo va a estar la camioneta y si está habitable ni nada. Así que... ¿Qué me cuentas? Nada, reportándome familiarmente con las familias. Ay, me quedé marrón. ¿Cómo, Mar? Nada, ¿cómo? No sé, acto en el cual. Fue lo mejor que conseguimos. ¿Cómo? Que fue el mejor puesto que conseguimos, por lo menos. Sí, bueno, por lo menos no vamos a tener a alguien tosiéndonos al frente. No hay ventana. Atrás, sí. No, ahí, esta parte es mucho mejor, pero tiene más ventanas y tiene unas mesas. Pero, a pesar de ser casi turista, tiene mesas, pero no. Pero nos preferimos por esto porque hay menos gente, la verdad. ¿Cómo te sientes? Bien, ansioso, muy, muy, muy ansioso en ver cómo está la camioneta. Sí, qué se dañó, por qué estaba la intemperie dos años, casi dos años, 22 meses exactamente. Todo es, no sé, o sea, todo es indeterminado, no sé, porque vamos a llegar allá y ellos, ellos básicamente nos hicieron porque ya la camioneta, entonces nos llevarán hasta allá, hasta donde está la camioneta, pero eso es retirado de la ciudad. Entonces, me imagino que ahorita le preguntaremos a ellos y veremos qué es lo que hay que, o sea, si pasamos primero comprando aceite, batería y eso, o si primero vamos a ir a la camioneta y después ellos de ahí nos van a llevar a buscar las cosas, o sea, todo eso lo sabremos ahora. Ya estamos llegando, y hay como una isla allá. ¿Qué será esa isla? Y mi amor, ese es el, allá el, 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 el faro de colonias. Se ve como mucho más natural que la parte de Buenos Aires, o sea, como mucho más verde, imagina, por lo menos desde aquí desde el barrio. De la parte del puerto, sí. Claro, porque allá es Puerto Madero, pues es que sí, súper, recontra, mega fancy. Y allá abajo creo que no se puede grabar en la aduana, pero por aquí sí. El equipaje más grande de todos. Vamos, vamos. Déjame escribirle a Sandra, a ver. ¿Qué? Déjame escribirle a Sandra, a ver. Sí, ya está aquí. ¿Y qué hacemos? ¿Caminamos hacia algún lugar? Esperaban afuera ahora, no sé por qué. Vamos a ver. Estamos en Colonia. Hola, Sandra, finalmente. Las dudas que teníamos era, este, bueno, como no sabemos cómo vamos a conseguir la camioneta, pero, eh, para qué queríamos comprar de aceite, ¿no? Para cambiar el aceite y gasolina, eso lo haríamos cuando, luego, ahora, cuándo. Por acá, o quieres cambiar el filtro también. Sí, sería bueno también cambiar el filtro. Y bueno, lo hacen lo de Altrero. El chino es duro. Bueno, vamos a ver cómo está. Vamos a ver qué conseguimos. Sí, pero no necesita mucho, porque nosotros, eso no tiene aire, no tiene nada. Es lo más estándar. Sí, es solamente para prender. Entonces, creo que es 90, 80, algo así. Esa es de 90, ¿viste? Esta es de 90. Si no, puede tener mucho más grande, 115. ¿Y vosotros tendrás un filtro de gasolina universal? Sí, estándar. Universal, sí. ¿Viste que le voy a colocar la manguera ahí? Sí, claro. Aquí tiene un 600. Tenemos miedo que la nafta se haya dañada. ¿Nuestra comida? Para comer un poquito. Con el calor ahora, deje que... Sí. Se debe llevar otra agua. Ah, bueno, déjame buscarla. Yo tenía dos años sin pisar nada de... ¿De repuesto? Ni que oliera gasolina, ni talleres, ni estacionamiento. El vecino. El vecino. Bueno, ¿sabes bien? Sí. Momentos, menos dos. bueno, dos años después por fin llegamos ¿quién está ahí mi amor? mira, la Bifo ¿cómo estarás? de tanto sol, de tanta cosa va a estar bien porque estás más arrecha que cualquiera de estos motores aunque estén aquí parados mira, tela araña bichos tela araña pero no está picada como yo pensé que no las íbamos a encontrar no, no, no hemos dado cuenta ahí arriba no o sea, yo pensé que iba a estar mucho peor mira, toda la tela araña ves, ni siquiera aquí se puso horrible vale, eso Bifo lo que es es una dura mira esos cauchos, nene bueno, digo, oye, ahorita empezamos a rodar mire, una combi que no viaja jajaja mire cómo se fue esto aquí es todo bueno vamos a ver cómo va todo vamos a ver cómo está por dentro que es lo más mire, aquí, mire ¿se picó? se empezó a levantar en unos pedazos bueno, hay que despedir a esa gente que hizo así jajaja yo no me acuerdo cuáles son las llaves aquí, te diré me picó una venue no hay, abrió vino eh hola Bifo, ¿cómo estás? jajajaja tranquila, buena te doy por lo que estás nene ahk Que yo sabía que esta camioneta es madre Ya que cualquiera Mira, no tiene ni hongo ni nada Nosotros ahí todos frustrados y no sé qué Hay que revisar, hay que revisar, ya sé de eso Pero eso me encanta Victoria, vale Coño, me picó un pegón durísimo, ¿viste? Me picó un pegón durísimo Sí, no sé dónde están esos bidones Tienen que comprar, ¿vieron? A ver No, es que la memoria no paga Vamos, lo que bien se aprende no se olvida ¿Cómo está ese motor? Se debe todo bien Tenemos aceite Bueno, voy a sacar las herramientas y eso Prendió con 11.9 esa batería A pesar de que tiene dos años ahí apagada ¿Cuál? La del panel Así que le voy a dar chola al panel ahora también Para que se empiece a cargar y activa Muy bien Muy bien Vamos a ver Bueno, eso estuvo bien Hay una invasión de araña Fuerte, pero no hay más herramienta Bueno, por los momentos más que sucio Y telarañas que jode No parece haber mucho más dañado ni nada Mira, funcionan las luces Y que no hay más que ser Y que no hay más국as ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es una gasolina fina, ¿viste? Sí huele, sí. ¿Cómo vamos a intentar con la manguera? Voy a intentar sacarla igual con la manguera. Trata por lo más preciado que tengas no tragarte la gasolina esta vez. Lo que estaría bueno sería una aspiradora para poder quitar todas esas telarañas bien. ¿Cómo sientes la manguera? Reseca. No mucho, pero sí. Un poquito reseca. No mucho, la verdad. Ya está mucho peor. ¿Qué sientes? No sé, yo siento que... Podría ser más gasolina. Así está. No se escucha ningún pegoste, ¿viste? Se escucha bien. No se ve, no se ve. Está perfecta. ¿Qué vamos a hacer? ¿La dejamos así? Necesito cortarle aquí para que no me... No me bote tanto. Aflójame un poquito aquí para que no se me daña la manguerita. ¿Qué afloja? Esto, quítalo. ¿Aquí? ¿Así? Sí, dale vuelta. ¿Para qué? Está duro, está verde. Ahí puede ser. Se exigió también. ¿Quieres que te ayude con el alicate, Marge? No. ¿Qué tal mi pajarrecha, mi amor? Huele mal, eh. Acaba sacarle un poquito de gasolina por acá adelante y se siente súper bien esa gasolina. O sea, no pareciera que estuviese ni... Se siente líquida, normal, huele normal a gasolina, no huele mal, ¿no? Huele a gasolina. No hasta, pues. Sí, sí, pero... Entonces, ¿qué? Que nosotros decimos gasolina. No, no. No, sí, tráemelo por si acaso igual, porque... Tráemelo igual, sí. Si no, yo se lo echo. Eso no lo voy a perder. No, no. Yo sé que no lo vas a perder, pero digo, ¿la querés hacer arrancar igual o qué? Sí, quiero probar de repente a ver si... Mi amor, este es mi sueño. ¿Qué? Tienen un cuñazo de perros uno más bonito que el otro. Sí. Se los van. Es buenísimo. Bueno, igual no queda casi nada. No se perdió tanto, por lo menos. No se perdió tanto, por lo menos. tranquilo porque si no se te quito en dos años rodando se te ha quitado años parado hay que esperar que no pasara ay sí porfa pegado mira ¿tiene algo ahí? ¿qué pasó ahí? ¿pero se puede prender así? no porque si le aceleramos de repente rompemos la huella del acelerador nos conviene ahorita hay que ver que le echamos para que despegue voy a poner la llave sin darle a ver prende su guía prende su cosa prende sin le damos un toque ¿quieren le damos un toque? porque no tiene gasolina ahí te mata la tentación ¿verdad? sí pero hay que ver igualito lo del acelerador ¿dónde está pegado eso? esperá tenés que ponerlo un poquito más más ahí va ¿chorrea mucho? sí está chorreado pero ahí va vamos pues este ay no hizo nada acompáñanos en esta aventura si quieres ver nuestra historia te la dejamos por aquí ¿sabes? sí ¿sabes? sí Gracias por ver el video.